Yo sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal, lo sabe toda España. Utilizó una sociedad instrumental con dos testaferros, una de ellas heredada de la sociedad de su padre, famoso líder socialista, también conocido por algunas cuestiones que no vienen a caso, y la utilizó para comprar su mansión de 300 metros cuadrados, defraudando decenas de miles de euros. Y tengo que recordar una frase que dijo Pedro Sánchez. Dijo, si tengo en el gobierno a alguien que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi gobierno. Pues yo le digo, señor Sánchez, eche mañana a la señora Calviño porque ha creado una sociedad instrumental para comprarse una casa y defraudar impuestos. Sabíamos también que la señora Calviño era la ministra de Economía más incompetente de toda la historia de España. Jamás España ha tenido peores cifras de destrucción del PIB, peores cifras de inflación desde hace 30 años, peores cifras de déficit estructural. Y sabíamos también que la señora Calviño es la peor ministra de Economía de toda la Unión Europea. Lo ha dicho esa semana la OCDE. Somos el país que peor lleva a la recuperación económica. Lo ha dicho el FMI hace poco. Somos el país que peor cifra de paro va a tener a partir de enero, por encima de Grecia. Somos el país que peor inflación tenemos de toda la Unión Europea. Somos el país que peor índice de desigualdad tiene de la Unión Europea. ¡Gracias! ¡Gracias!